Hola mis queridos y mis queridas Libra, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Quédate hasta el final escuchando los mensajes de poder, mensajes que podrían cambiar tu día y tu vida en esta ocasión. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti Libra. Vamos a ver que te dicen tus arcángeles a través del arcángel Sandalfón. Permite que te ayudemos a conectar con la pasión en cada proyecto que realizas, a transmutar emociones que te dañan y así llenarte de alegría y buen humor en cada paso importante que debas dar. Visualízate feliz, linda, pleno y lleno de gratificantes oportunidades. La vida es lo que haces de ella. Bueno, entonces dime tú qué es lo que estás haciendo de tu vida en este momento. Si hubo tormento o estás haciendo de tu vida un invento o felicidad o risas, una mezcla de todo. Esa es la vida, una mezcla de absolutamente todo, pero ya sabes que los extremos siempre no son positivos, los extremos no siempre nos benefician. Entonces, a estar más relajados, descansos en estos días o tensos en estos días. Y bueno, vamos a ver qué más te dicen en las cartas del tarot egipcio a ti en este momento. Has tenido momentos de bastante tristeza, momentos de mucho desosiego. Momentos en los cuales tú te has visto como que alejado o lejos de las personas que tú realmente quieres, de las personas que tú realmente amas, ya sea porque sean cuestiones de trabajo o de distancia o porque no tengas buena relación con esas personas. Es momento de volver a hablar con esa familia o esos amigos de los cuales tú te habías alejado. Te necesitan y tú también necesitas del apoyo de esas personas. También me dicen acerca de las relaciones que no es momento de bravuras, no es momento de discusiones. Es momento de bajar la guardia y de también pedirle a la otra persona que baje la guardia. Es momento de acompañarse porque no es que ustedes dos estén pasando por problemas en este instante, sino que es uno de los dos o los dos que pasan problemas, pero con su familia extensa, ya sean sus hermanos, sus padres, están pasando por dificultades en este momento. Como que no se apoyan y esto como que los ha llevado a replantear si realmente la persona con la cual están en la persona adecuada, la persona indicada. Ya sabes que la prueba de una relación, ya sea amorosa o sea de amistad, está determinada por los momentos de pobreza o de riqueza. Momentos de salud, momentos de bienestar, momentos de tristeza y momentos de alegría. Cómo es el comportamiento de las personas que están a nuestro alrededor. Tal vez has visto que tu persona especial o tú hayas sido con tu persona especial un poco displicente o indiferente ante el dolor de esta persona. Te invitan tus guías espirituales a concentrarte en qué es lo que significa realmente una relación. Acompañarse, ser cómplices, ser amantes, ser amigos, pero en todo caso apoyarse el uno al otro. Bueno, tú mi querido Libra eres una persona muy, muy encantadora y hay muchas personas alrededor tuyo que quisieran tenerte como pareja y quisieran tenerte como compañero o compañera de vida. Mucho cuidado con estas situaciones, ya porque podrías estarte ilusionando o ser tan amable con alguien que piense que tú estás queriendo tener algo con esa persona. Y muy seguramente no es así, porque precisamente lo que te digo, eres una persona muy encantadora y las demás personas podrían estarse confundiendo con ese encanto que tienes para tratar a las personas. ¿Listo? En cuestiones de trabajo me dicen que sí vas a conseguir eso que tú tanto anhelas, eso que tú tanto quieres, sí lo vas a conseguir. Hay una firma de un contrato o una venta, algo así. Te dicen que es momento de hacerlo, tienes el respaldo y tienes el conocimiento para que las cosas se hagan con justicia para ti y la persona. O sea, que se haga un buen negocio entre ustedes dos. ¿Listo? Entonces, bueno, eso por ese lado. Si tú estás solterito o estás solterita, me dicen que tal vez hay una persona comprometida o comprometida, interesado en ti. Es momento de huir de ahí, de correr de esa situación. No te conviene absolutamente para nada. Es alguien que te ha puesto de cabeza, sí, muy lindo, muy linda o sensual, muy simpático a la persona, pero ya está comprometida. Y ahí no te debes meter tú, mi querido y mi querida Libra. Vamos a ver, quiero que pienses en una pregunta o tres preguntas que tú tengas para el tarot egipcio. En esta ocasión las piensas y ya te voy a decir qué es lo que vamos a hacer para responderlas. Voy a sacar tres cartas. Una, dos y tres. Puede ser una pregunta o tres preguntas. Tú le asignas la carta que tú quieras. Si es una pregunta, la puedes responder o con las tres cartas o con una sola carta. Bueno, o si son tres preguntas, pues no le asignas a cada carta lo que tú quieras. Vamos a comenzar con la carta número uno. Te hablen y te dicen que cuidado con los excesos. O sea, que no te vayas por los extremos. La respuesta no es ni negativa ni positiva. La cuestión es no irse a los excesos, sino irse a la, como por el céntrico, te dicen en este momento. También te anuncian acerca de tu salud. Visitar al médico. Mucho cuidado con el exceso de alimento. O comen mucho, o comen muy poco, o duermen mucho, o duermen muy poco. Trata de llevar un equilibrio. La clave, así como es tu signo, mi querido Libra, la clave en este momento para ti es el equilibrio. Si escogiste la carta número dos, esta carta me dice que hay ciertos obstáculos, ciertos impedimentos, pero son chiquitos y tú los estás viendo más grandes de lo que realmente son. Entonces, son impedimentos, son obstáculos que sí tú vas a poder vencer, que tú vas a poder, como te digo, no tanto vencer, sino superar, pasar, traspasar. ¿Listo? Bueno, si tu respuesta es la carta número dos, te dicen que no, la respuesta es no estar solo, no hacer ese negocio solo, o no, o sea, sí puedes estar en soledad, pero no excederte, pero si estás preguntando de algo que quieres hacer, te dicen que busques un socio, o la asesoría, si es que no quieres un socio, o que busques ayuda en eso, ¿listo? A no estar solo, a no estar sola en esa situación. Vamos a ver, ¿qué te dicen finalmente los ángeles? ¿Qué lectura tenemos para el día de hoy? Te dicen, tu pareja te dará paz. Entonces, problema, dificultad que tú tengas, si tienes una pareja, si tienes una relación, esa persona es la que te va, muy seguramente tiene la respuesta y tiene la clave a eso que tú quieres resolver. Bueno, tal vez hay que hacerle algunos ajustes a eso que te dice tu persona especial, pero por ahí va la respuesta. Y si estás soltero, si estás soltera, esa persona que tú consideras tu mejor amigo, tu mejor amiga, y si dices, yo no tengo ni mejor amigo, ni pareja, ni absolutamente nada, bueno, tu yo cuántico, tu guía espiritual, el santo de tu devoción, tu Dios, como tú quieras llamarlo, ahí está la respuesta. Si es para un ser espiritual que tú desestas pidiendo una respuesta, escribe en un papelito esta noche la pregunta que tú quieres y pídele a tu divinidad que en sueños te revele la respuesta y así será. Bueno, mis queridos y mis queridas, Libra, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en la próxima oportunidad. ¡Gracias!